...tenerlo a mi lado, General Oliuense. Buenas tardes a todos y a todas. Pueblo dominicano, oportuna es la ocasión para dar las gracias a Dios por ser nuestro guía espiritual y concederme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Señoras y señores, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, clases, alistados, distinguidos miembros de la prensa y personalidades que nos honran con su presencia. Antes de nada, quiero dar las gracias al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Abinadel Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y la Policía Nacional, en mi y designado, constituye a mí un honor, un gran reto, sin precedente, el hecho de ser designado como tal. En este momento, así hago, en que la sociedad dominicana y su conjunto pide a grito un régimen de consecuencia contra la delincuencia. y todos aquellos que violan la ley debo de significarle que vengo a trabajar duro con tal de garantizar los derechos, la paz y el sosiego de todos y todas las dominicanas y ciudadanos de países amigos que nos distinguen con su visita con su visita a nuestro país. Es importante establecer que para cumplir con este sagrado deber me apegaré a lo que establece la Carta sustantiva de la Nación y la demás leyes del país, sobre todo la ley 590-16 y la ley 7602 que creó el código procesal penal. Esos fines de ejecución el espíritu de transformación de la policía de la policía y los recursos humanos que conforman parte de ella tal y como lo exigen en los tiempos y más que la política y la voluntad de nuestro señor presidente constitucional de la República Dominicana se realiza ingentes para transformar la institución respetuosa los que sea una policía garante y respetuosa al derecho humano que garantice el orden la paz y la convivencia pacífica de los pueblos dominicanos. Yo como parte de él le prometo a ustedes que justamente con los hombres y mujeres de buena voluntad lo lograremos. El objetivo más aún me propongo realizar una policía tal y como exigen repito los nuevos tiempos que sea de proximidad con el ciudadano pero también valore porque se respeten los derechos de las autoridades policiales. Ya que si no respetan estos derechos será cuesta arriba garantizar los derechos de los ciudadanos. Trabajaremos de la mano con las autoridades judiciales correspondientes tal y como lo establece la constitución de la república dominicana. A partir de este momento no habrán policías comprometidos con particulares sino que responderán a su visión policial que es proteger vidas, la integridad física de la persona y la propiedad privada y pública. En lo que adelante todos estarán en las calles cumpliendo con su deber y labor sin importar la dirección o departamento de prevención inteligencia e investigación. Habrá tolerancia cero de la república. Laboraré como lo he estado acostumbrado de sol a sol y en cuanto al concurso de todos los miembros de la policía nacional de las demás instituciones hermanas como son las fuerzas armadas, instituciones civiles, juntas de vecinos, clubes deportivos para juntos disminuir y erradicar los actos vandálicos que se cometen contra la ciudadanía aventiendo que a partir de este momento los miembros de la policía nacional están comprometidos con cumplir su misión tal y como lo establece nuestra ley como es la voluntad del señor presidente constitucional. Aquel o aquellos que actúen con dejadez o negligencia se le aplicará la sanción correspondiente a través de un debido proceso de ley sea quien sea. De igual manera se advierte aquello que desafían la constitución y las leyes a los delincuentes que lo enfrentaremos tal y como lo acuerdan nuestras normas en el terreno que ellos elijan porque en este país le garantizo que habrá reto siempre apegado a la ley tanto para los miembros policiales sin importar el rato que no cumplan con su deberes pero también para los delincuentes que se vayan preguntando y entendiendo que a partir de este preciso momento comienza en este país otra etapa que es la ley trabajaremos día y noche para mantener el orden y tranquilidad de todos los dominicanos para finalizar quiero informarle al país que el general ten que hoy ocupa esta dirección general de la policía nacional y será el mismo que la sociedad dominicana y la propia institución ha conocido a lo largo de mi trayectoria a trabajar todos para tener un mejor país que viva la patria muchísimas gracias señor Gracias.